Buenos días para toda nuestra audiencia. Empezamos el día con la actualización más reciente de las condiciones meteorológicas en el país. Las lluvias del Caribe serán ligeras pero persistentes y se esperan en Cesar y La Guajira, así como en el suroccidente de Córdoba, sur de Bolívar e inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Mañana encapotadas se anticipa en el archipiélago de San Andrés y Providencia, que promete lluvias intermitentes en las cercanías del archipiélago. Las nubes también dominarán el paisaje del Pacífico, lo que podría activar lluvias en el departamento de Chocó y en el litoral de Nariño y Cauca. Ahora vamos a los Andes, donde los pronósticos anuncian una mañana con lluvias en Antioquia, Santander, norte de Boyacá, oriente de Cundinamarca y norte de Santander. En Bichada y el oriente de Arauca y Casanares se estiman lluvias de diversa intensidad, por lo demás se calcula un cielo neblado en la región. En el oriente y sur de la Amazonía recibirían las lluvias más importantes de la mañana. En el resto de la zona las precipitaciones serían menores. Finalmente en la capital del país se anticipa tiempo seco predominante, salvo por algunas posibles lloviznas, en el oriente y norte de la ciudad. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por inundaciones debido al desbordamiento del río Sevilla. 755 familias en el municipio Zona Bananera, en el Magdalena, resultaron afectadas. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos en los Santanderes, Tolima, Nariño, Atlántico y Antioquia. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el occidente del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.